Música 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 Dame el beneficio de la duda Tengo todo el valor para adorarte Que no quede ni una parte de dolor y sin amar Música Todo en la vida se paga No me queda más nada Ni un beso al portador Más debo saldar una cuenta trazada Una deuda pasada Que aún queda entre los dos No, no me quites las ganas De enredarme en tu alma Olvidarnos de este mundo Y brindar por el amor Por ese tiempo que tuvimos en las manos Y se nos marchó Por ese tiempo que tuvimos en las manos Y se nos marchó Música 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 Gracias por ver el video.